Hola amorcito, hoy vengo a regalarte mi amor, te lo regalo y te regalo un te amo que me nace del alma y se penetra en tu corazón. Te regalo un te quiero que acaricie tu alma con amor, es para ti porque te amo. Te regalo un suspiro que nace del fondo de mi corazón y es sincero para ti, para que sientas el amor que tengo por ti. Te regalo un sinfín de besos en esos labios dulces que tienes, para que los sientas en tus labios. Te regalo todas las caricias que te pueden hacer mis manos. Dime que podría sentir lo que te hagan mis manos, para que sientas mis deseos en cada caricia, marcando tu piel y dejando mi nombre en ella. Te amo y no lo olvides que te amo con todo mi corazón. Eres lo mejor que he encontrado, eres mi media naranja, eres todo para mí.